Pues una vez más hermanos nos encontramos aquí en la zona alta y vean que hermoso clima está haciendo ahorita esta gente aquí pues viven en un paraíso y algunos no se han dado cuenta porque agua por todos lados buen clima, la tierra totalmente productiva y un ambiente muy agradable no pues que más le puede pedir uno a la vida no hay que ser mal agradecidos, no hay que contaminar el medio ambiente, los ríos, talar árboles y no hacer eso miren todo esto, cochinero, así no hay que ser mal agradecidos a continuación los voy a dejar con unas imágenes, espero que les gusten, que las disfruten y quería compartir con ustedes este hermoso clima, está frío, está frío de verdad pero es un clima totalmente agradable, totalmente rico que usted duerme bien tranquilo y se le antoja el café y con pancito a cada rato mi vida sabe que el día de hoy se va a poner en un mes, quiero estar 바�uncan, se le antojebando, esto es un poco más fácil, acá es lo que yo pero no es un poco más fácil y no sé un poco más fácil y se le antoja el café y se le antoje del barrio en un mes de edad y se le antoje de aquí, se le antoje el barrio en un mes de edad y se le antoje el barrio en un mes de edad No, 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 no. Dicen que vienen como cinco, ¿no se llaman? La gente vive aquí en el paraíso y no se ha dado cuenta por marciales. Si no, pues si no. Es el que puede. Conchurreí para llevar la cruz. Y viene, viene. Tenemos allá. ¿Usted cree que no le he tomado? Allá le he tomado. Ni se ha fijado. La fundamental. ¿Qué tal el clima, pues? Bien. ¿Qué tal el clima? Chulada el clima, pues. Ahí están aquellos que digo. Estudistas. Ahí las cosas. Ahorita, en Semana Santa. ¿Qué tal el clima? Un cafecito con pan. Ahí está. Ahí está. en el barco de la ciudad peor está peor está se mira más más que el bañero copioso la tuya la tuya la tuya son de una maquina la tuya tiene tres hijos y no con hijos y esa tuya la tuya la tuya la tuya la tuya la tuya Gracias por ver el video.